El alcalde nos está cumpliendo, sí, en el tema de los EPPs para los trabajadores. ¿Eso es un derecho? Un derecho, no a nadie, pero sin embargo, ya hemos tenido que también exigir como sindicato para que se dé ese cumplimiento, pero como usted lo dijo, ¿no? Eso debería ser de iniciativa propia de cada gestión, pero no lo han hecho. En el tema de negociaciones colectivas, para los compañeros sí lo está cumpliendo, o sea, tampoco, no podemos decir no, ¿no? Pero está cumpliendo con todos los beneficios de negociación colectiva que nos pertenece como gremio sindical. ¿Cómo califica ya este primer año de gestión que está por culminar? ¿Hay cambios, hay avances, no hay nada, estamos igual? Bueno, estamos viendo ahorita usted como ve, hay un poco... No vemos todavía obras de gran envergadura, no vemos algo que podamos decir... ¿Una obra de esta gestión todavía no hay? No, no hay, no, algo como usted habla de envergadura, no hay una obra de envergadura, entonces, sí, nos hemos reunido, incluso nos ha dado ya información el alcalde que se va a realizar más de cuatro o cinco obras de envergadura. O sea, con el 2024, pero el 2023 cerramos ni siquiera con la adquisición de maquinarias que había, se ve como... También nos ha informado que hemos tenido una reunión hace pocos días que nos está informando que está ya en licitación un pool de maquinarios y ojalá se dé eso, ¿no? No queden palabras, como siempre hemos dicho nosotros como trabajadores también. ¿Sindicalmente cómo lo se está tratando? ¿Hay respeto? Bueno, nosotros sí, siempre estamos luchando por la clase trabajadora, por la...